Listo, no quiero demorar más porque sé que lo que tenemos en este hermoso tiempo y voy a recibir algunas palabras de mi esposa, nos sentimos honrados de compartir este tiempo y dentro de la asignación que Dios nos ha dado del hecho de poder ministrar a los santos, nos apasiona poder servir a las familias y poder llevarlos no hacia nosotros sino al consejo y al diseño del Señor, lo que Dios ha planeado. Dios es el inventor de la familia, Dios es el diseñador, el arquitecto, el que ha diseñado los planos para que nuestras casas colaboren y estén enfocadas en lo como hemos determinado estos días, que estemos enfocados en algo principal y primordial que tiene que ver con las cosas eternas. ¿Y por qué muchas veces esta palabra reabunda? Quizás esta palabra eterno, eternidad, muchas veces sea como ha sido repetitiva en un buen sentido de la palabra, sino para llegar a un entendimiento mayor de lo que es. Y hoy, enfocado en lo que se refiere a la familia, familia, como decía mi esposa, familia es el diseño perfecto de Dios para que a través de la familia podamos cumplir el propósito del Señor. Por la tarde vamos a hablar algunas cosas más con respecto a esto, pero quiero comenzar hablando acerca de lo que nos convoca esta frase, que muchas veces pensamos, es una frase. No, tiene que tener sentido las frases cada vez que colocamos en una publicidad o algo, no es por ponerla solamente, sino para darle sentido hacia dónde vamos a ir. Y cuando hablamos de familias enfocadas en lo eterno, yo quiero darle cuatro cosas que vamos a ir trabajando durante estos dos días. Y es, número uno, es que familia enfocada en lo eterno es la evidencia y el resultado claro que estamos edificando sobre el verdadero fundamento. O sea, que cuando estamos hablando de familias enfocadas en lo eterno, necesitamos entender que todo lo que es eterno debe tener un fundamento eterno. Entonces, necesitamos entender que el fundamento que tengamos va a determinar el enfoque que tengamos. Entonces, si tenemos un fundamento basado en lo temporal, entonces así va a ser nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras relaciones con hijos, va a ser algo temporal. Pero si nuestro fundamento es lo que se refiere a lo eterno, entonces nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestra relación con hijos, con padre, padre e hijo, va a perdurar en el tiempo. Y no solamente que va a perdurar en el tiempo, sino que le vamos a dar continuidad generacional. Quiero comenzar diciendo algo que he aprendido de mi apóstol, y es esta frase que para mí dejó de ser frase para hacer algo encarnado en mí y en nuestra casa. Y es que todo lo que Dios quiere hacer a nivel global, todo empieza por nuestros hogares. O sea, no podemos soñar en ir a las naciones, en tocar el mundo, si primero la gestión de vida no se comienza a trabajar desde un ambiente de hogar. Empieza todo lo que Dios quiere hacer basado en el propósito de Él, empieza en nuestro hogar. Empieza ahí. Continúa en estos ambientes congregacionales. Y el final de todo sí son las naciones de la tierra. O sea, claro que el final es las naciones, pero yo tengo que comenzar a ver dónde inicia todo. Por eso un hogar que aprende a funcionar en los principios eternos, estar enfocado en los principios eternos, me voy a asegurar que todo lo que trabaja en un ambiente de hogar lo voy a traer a esta casa espiritual. Porque esta casa se compone de familias. Somos una casa de familias para familias. Entonces, ¿para qué? Para poder, como familia, poder cumplir el propósito del Señor. Y quiero sumar algo que decía mi esposa, que es verdad que tenemos una familia, en lenguaje o en el pensamiento, nosotros decimos, esta es mi familia biológica. Y cuando venimos de otro ambiente decimos, esta es mi familia espiritual. Y hemos como separado, esta es mi familia, estas son mis hijos, mi esposa, y esta es mi familia espiritual. Y lo hemos separado, pero en realidad, todo lo que tiene que ver con lo eterno, tiene que ver con espiritualidad. O sea, ¿en qué sentido me refiero? Que cuando tú estás en tu casa, también es tu familia espiritual. Entonces, la gente muchas veces, es mi hijo, es mi hija. Sí, pero necesitamos entender que todo lo que Dios ha hecho tiene una característica que es espiritual en primera instancia. Entonces, cuando yo trabajo en casa, yo debo trabajar lo espiritual. Cuando yo vengo a la congregación de los santos y nos reunimos la familia, seguimos trabajando lo espiritual. Porque todo lo que yo trabaje en lo espiritual, va a afectar el resto de otras cosas que yo haga en lo natural. No me voy a adelantar porque esto lo vamos a ver a la tarde. Pero necesitamos entender porque la gente hace un versus. Esto es más importante, lo otro es menos importante, lo que yo trabaje en la congregación es fantástico, lo que trabaje en casa es menos importante. No, no, no. Recuerden esto. Todo lo que yo trabaje en casa, lo traigo a estos ambientes. Yo no sé si les ha pasado esto, pero para los pastores que están acá y para la gente, muchas veces la familia les decía, vamos para que el pastor te arregle. ¿No? Y dice, pastor, arregle a mi hijo, arregle a mi hija que está, y algunos usan palabras bastante fuertes, ¿no? Pero, y punto suspensivo. Y le digo cuando el esposo viene, dice, por favor, tenga una audiencia con mi esposa porque, y ahí viene la esposa, hable con mi esposa porque está peor que nunca. Entonces, todo lo que tenemos que trabajar en casa, lo delegamos en otras personas. Entonces, necesitamos entender que el trabajo mayor no está en estos ambientes. El trabajo mayor empieza en casa. Ahora, ¿qué trabajamos en casa? Trabajamos en casa lo que vamos aprendiendo de lo eterno en estos ambientes congregacionales. O sea, y le voy a ponerles de ejemplo, muchas veces la gente cuando terminamos la enseñanza viene y dice, qué buena palabra, gracias por enseñarnos, fantástico, maravilloso. Y nosotros decimos, está todo bien. Pero, ¿sabe cuál es lo que nos alegra el corazón? Lo que nos alegría dentro nuestro es que todo lo que usted está recibiendo y absorbiendo cuando llegue a casa, usted junta alrededor de una mesa a su familia y dice, vamos a trabajar lo eterno, lo que hemos aprendido en la congregación, vamos a trabajarlo. Entonces, ahí tenemos el fruto que Dios espera, el fruto del trabajo eterno en casa, que no se trata de papá y mamá y los hijos solamente, se trata de papá, mamá, los hijos y todo lo que viene detrás tuyo. Por eso, el trabajo que tenemos empieza en nuestras casas. Pero, a no ser que no tengamos el fundamento correcto, vamos a hacer cosas que sean de carácter temporal y no de carácter eterno. El segundo concepto que quiero hablarles, y sobre esto vamos a ir trabajando, ¿vale? Denos tiempo para la edificación. Pero familia enfocada en lo eterno, aprende a funcionar correctamente en medio de una estación temporal. que yo sepa, usted tiene día, usted tiene hora, mes, año. Y no es malo, pero necesitamos saber trabajar lo eterno en una estación de temporalidad. Y esto es importante, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Familias enfocadas en lo eterno son los que, atención con esto, son los que se dejan modelar para luego modelar a otros. Y ahora me voy a meter un poquito acá. Como papá y mamá tenemos la responsabilidad de modelar a nuestros hijos. Y no modelamos a nuestros hijos con lo que le hablamos solamente. Modelamos a nuestros hijos con lo que hacemos. ¿Sabes que el mayor trabajo que papá y mamá tienen en casa es que cuando tus hijos te vean, vean el fiel reflejo que todo lo que tú dices va en coherencia con todo lo que tú haces. Entonces, cuando hablamos acerca del modelar, modelamos, ¿y qué modelamos principalmente? Todo aquello que nos estamos dejando modelar por otro. Por eso Dios pone gracias, edificadora, autoridades. ¿Para qué? Para modelar nuestras vidas. Para nosotros es un alto grado de responsabilidad, créamelo por favor. Cuando la gente me dice, ustedes son de referencia para nosotros, a mí me da mucho temor. Y digo, Señor, ayúdame, por favor, porque no estamos haciendo otra cosa que querer modelar no nuestra persona, sino la vida del Señor. ¿A qué fuimos llamados en casa? A modelar. Fuimos llamados a modelar la vida del Señor. Y fuimos llamados a modelar el carácter de Cristo. Entonces, papá y mamá, nosotros tenemos una gran responsabilidad que no lo tenemos los pastores. Lo que venimos aquí, cada vez que usted viene, se congrega, y en las diferentes congregaciones, usted viene a escuchar, ¿para qué? para aprender cuál es el modelo a seguir, para que luego cuando llegues a casa, aprendas a modelar lo que Dios te dio como asignación principal, que es tu descendencia, de modelar a tus hijos en el propósito eterno de Dios, y que modeles el carácter de Cristo en tu casa. Y yo quiero, solamente quiero pararme un momentito acá, porque cuando hablamos del carácter, y lo he hablado en otros ambientes también, el carácter que Dios está esperando que vayamos desarrollando cada vez más, y que nuestros hijos vean en nosotros, principalmente es lo que Jesús dijo, señores, aprendan de mí. Qué interesante, que cuando Jesús hace esta exclamación, o esta llamada a atención, dice aprendan de mí, todo el mundo estaba expectante, cómo enseñar, cómo sanar, cómo liberar, cómo resucitar gente, porque muchas veces la gente está expectante en las cosas externas. Y Jesús declara, dice aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea, creo que nuestros hogares deben ser conocidos como familias que caminan en el carácter de Dios, y el carácter de Cristo, principalmente inicia con esto, puede haber muchas más cosas, pero empieza por este camino llamado humildad. Y quiero definir esta palabra porque es muy importante entender humildad, porque muchas veces pensamos, el concepto de humildad, pensamos decir, esta familia es tan humilde, porque humildad, la gente ha relacionado humildad con pobreza. La gente ha desarrollado humildad como la persona que se aísla, y no habla con nadie. ¿Usted vio a aquellas personas? Bueno, en España pasa que no, pero, y se aísla, y todos se están saludando, y él está ahí, y usted dice, qué hombre, es tan humilde. No, no, no tiene que ver con humildad esto. Humildad, principalmente, tiene la característica número uno, que es el deseo ferviente de aprender y seguir aprendiendo. Vamos, ¿puede decirlo conmigo esta palabra? Aprender y seguir aprendiendo. O sea, no es lo que tú has aprendido, y sé que esta casa es una casa que, de mucha docencia, y he escuchado mucho acerca de familia, pero no es lo que tú has escuchado y has aprendido en el pasado, sino es lo que tú estás aprendiendo, y sigues aprendiendo. El aprendizaje jamás debemos dejarlo a un lado, porque cuanto más nos colocamos en la posición de humildad, que es el deseo ferviente de aprender y seguir aprendiendo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos modelando una generación que viene detrás nuestro, que también siga aprendiendo, que aprenda y siga aprendiendo. Entonces, el camino de humildad en un ambiente de familia, es la característica que estamos enfocados en lo eterno. O sea, familias enfocadas en lo eterno, no solamente se dejan modelar, sino que trabajan en modelar a su descendencia, modelar a sus hijos. ¿Para qué? Para todo lo que tiene que ver con las cosas eternas. Y lo último que quiero hablar en este concepto de familia enfocada, es familia enfocada en lo eterno, sabe distinguir prioridad de prioridades. Muchas veces las personas no logran caminar, identificar las prioridades que uno tiene que hacer, porque no ha identificado la prioridad. No sé si alcanza a ver la diferencia. Mucha gente tiene muchas prioridades, pero sin conocer la prioridad. Y déjenme decirte algo, la prioridad, y voy a decirlo de una, la prioridad es que tú y tu casa conozcan más a Cristo. Gracias por su amén. Esta es la prioridad, no es las prioridades, es la prioridad máxima. Porque cuando tú comienzas a conocer más a Cristo, conocer más la vida del Señor, y eso se instala en tu casa, y la vida del Señor comienza a crecer, entonces vas a comenzar a identificar las verdaderas prioridades que tú tienes que hacer, porque ya has conocido al autor correcto que te lleva a ver las prioridades en una manera correcta. Y aquí quiero definir cuatro palabras importantes, y me gustaría que pudiera quizás tomar nota, y después se los dejo a vuestro apóstol esto, y pueden seguir aquí, corregir cualquier herejía, después lo corrigen, no hay problema. Pero cuando hablamos acerca de lo eterno, quiero usar palabras que vamos a ir trabajando, ¿vale? Número uno es la palabra eterno. Es verdad que muchas veces tenemos definiciones, simplemente quiero llevarlo a un ambiente de lo que estamos hoy enseñando, el tema de familia. O sea, algo eterno es algo que no tiene fin, algo que es inmutable en el tiempo, no tiene duración, de principio y de fin. Esto es lo eterno. O sea, esto es lo que se define como eterno. O sea, algo que no tiene final. Por eso, lo que cada enseñanza, yo lo aprendí de mi apóstol esto, que cada enseñanza podemos comenzar, pero no podemos cerrarla. Porque lo eterno nunca podemos cerrar. Es verdad, va a llegar mañana domingo, y vamos a tener que como que cerrar en un concepto de temporalidad, pero no en conceptos de eterno. Porque esta palabra usted la va a tener que trabajar no mañana, no pasado, la va a trabajar como vida. Y entonces cuando tú trabajas la palabra como vida, entonces se transforma en algo eterno, porque no tiene fin. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de eterno, no podemos separar eterno de eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, no podemos tampoco separar a Dios. Porque Dios es un Dios eterno. O sea, que hablar de Dios, hablamos de algo eterno. O sea, todo lo que tiene vida, todo lo que tiene su palabra, todo lo que contiene su reino, todo lo que tiene que ver con su iglesia, todo lo que tiene que ver con su familia, es de carácter eterno. Por eso, la palabra de Dios, ¿qué es? ¿Es temporal? No, es eterna. ¿Su reino? ¿Es temporal o es eterno? Es eterno. ¿Me sigo? O sea, lo que es su iglesia, ¿es temporal o eterna? Es eterna. La familia, su familia espiritual, ¿qué es? Es eterno. O sea, que todo lo que Dios, cuando hablamos de Dios, hablamos de eternidad. Por eso, usted sabe lo que dice la Escritura, Él es el mismo ayer, hoy, y siempre. Él no cambia. Hay una Escritura de Deuteronomio 33, 27, no lo vamos a leer, pero Deuteronomio 33, 27, dice que Él es el eterno Dios y ese eterno Dios es tu refugio o el que te cuida. No tiene, es bueno para decir, Señor, gracias porque me estás cuidando. No hoy, no mañana, siempre. Tenemos un Dios que es Padre y Él quiere cuidar cada una de nuestras vidas. Entonces, tenemos por un lado lo eterno, pero ahora vamos a mirar lo temporal. ¿Qué es lo temporal? Algo que dura por un periodo de tiempo. Algo que es cambiante en el tiempo. Por eso Dios, si algo que Dios no puede hacer es cambiar, Dios no cambia. Algo que es de corta duración y tiene un final, eso es algo temporal. por eso se está hablando acerca de familias enfocadas en lo eterno. ¿Qué significa? Que no demos un periodo de caducidad. Vio que hay gente que dice, bueno, yo me caso hasta que funcione. El día que deje de funcionar, uno por un lado, otro por otro. ¿Por qué? Porque entramos ya directamente al matrimonio mirando lo temporal. Tiene un inicio y tiene un final. Pero cuando hablamos de familia, Dios ya está pensando no solo en papá y mamá o no solamente la esposa y la esposa. Dios está pensando por lo menos, por lo menos que nuestra vida afecta en cuatro generaciones que vienen detrás nuestro. Por eso, cuando hablamos de temporalidad, estamos pensando en yo, mi esposa y máximo mis hijos. Cuando hablamos enfocado en lo eterno, estamos pensando en papá, mamá, nuestros hijos, pero estoy pensando en lo que viene detrás mío por lo menos en cuatro generaciones. Por eso, todo lo que usted está recibiendo hoy no va a afectar solamente y créame por favor esto, no va a afectar solamente tu vida, tu matrimonio, tus hijos. Va, tiene que afectar por lo menos cuatro generaciones que vienen detrás tuyo. Que aún, claro, que aún cuando tú desaparezcas de esta tierra, porque tengo una noticia, vas, en un momento vas a desaparecer. Algunos no se rieron, no, todavía falta mucho, tranquilo, no se preocupe, pero usted va a desaparecer. Qué bueno es saber que usted desaparece, pero lo eterno continúa con tus generaciones. Esto es maravilloso, es maravilloso cuando saber que tú presentas a tus hijos, pero detrás de tus hijos vienen tus nietos y detrás de tus nietos tienen tu viñeto y tu tátara nieto. O sea, y así podemos tátara, 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 tú estás aprendiendo hoy, todo lo que tú estás absorbiendo hoy, no se debe quedar en ti mismo. Yo soy el resultado de un papá que amó al Señor, que tuvo temor por las cosas de Dios y que en casa se vivía una vida de demostración del amor genuino de Dios. ¿Sabe lo que me dijo mi padre antes de morir en la luz que él estaba caminando? Me dijo, hijo, nunca te olvides de esto, servir a Dios no es obligación, servir a Dios es un alto honor y privilegio que él nos dio. Bendito Dios. ¿Qué pasa? Cada vez que yo estoy enseñando esto, viene esta palabra. Por lo que yo estoy haciendo hoy es una acción de servicio como un alto honor y privilegio que él nos da, en este caso, de servir a los santos. Pero de nada me sirve servirle a ustedes si yo no aprendo a manifestar este servicio en un ambiente de hogar, de familia. Entonces, ¿qué pasa? Después vienen mis hijos. ¿Qué les transmití a mis hijos? Servir a Dios nunca es una obligación, es un alto privilegio que él nos da. Entonces, yo tengo ahora mis hijos, por así llamarlo, tienen que ver con la segunda, pero ahora, maravillosa mía, un día se la voy a, a ver si la podemos a la tarde mostrar. ¿Tengo una nieta? Soy novato, perdón, algunos ya llevan tres, cuatro nietos. Imagínense, yo le traigo a memoria cuando a usted le comunicaron que iba a ser abuelo, esa es la memoria que tengo que traerle a usted ahora, ¿vale? Pero es maravilloso saber, yo hoy veo a mi nieta hoy que está caminando ya, está en sus pasos, y yo la veo que se para, mi hija tiene un televisor donde acostuma mucho a poner algo de música y cristiana y algunos vídeos y ves a la niña que se queda así mirando y claro, usted sabe que en los vídeos muchas veces la gente levanta la mano al cielo y de repente en un momento la ves así y después la ves así y ahora usted le dice aleluya y hace así no, esta es maravillosa ahora, ¿por qué pasa esto? Porque lo que tú vas aprendiendo y no por el aleluya no se me va a entender es por lo que va a trascender o sea, lo eterno no se queda en ti, iglesia y eso quiero ponerlo muy fuerte en tu espíritu porque lo que Dios quiere hacer con tu vida no es acabar contigo solamente o todo el proceso del entendimiento de familia sino que lo que tú vas recibiendo y absorbiendo sea dado a conocer a lo que viene detrás tuyo mire, lo que viene detrás tuyo tiene que ir más rápido de lo que tú fuiste yo digo yo si mi hija ahora y mis hijos están yendo a una velocidad ni quiero pensar mis nietos pero esa es la idea de Dios déjeme decirte algo y atrápeme esta palabra en el Señor pero viene una temporada donde Dios va a traer mucho aceleramiento de su espíritu lo que antes te tardó construir en tu casa por medio de la palabra por medio del espíritu Dios va a traer un avance muy fuerte en tu casa en tu hogar para que veas no solamente tu casa sino la descendencia sea poderosa en la tierra freno de mano veo que soy diferente a mi esposa ya se hacen cuenta ¿no? pero cuando hablamos acerca de todo lo que es temporal es todo lo que no contiene a Dios es todo lo que no tiene su origen en Dios y es todo lo que no tiene la vida de su hijo eso es temporal o sea ¿cómo yo puedo diferenciar si estoy edificando en lo temporal o en lo eterno? bueno asegurémonos que contenga la vida del Señor lo que yo estoy haciendo ¿es para edificación o es para derrumbe? piénselo esto pero viene la palabra central que yo quiero tomar en estos minutos y es la palabra enfoque 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 ¿qué es enfoque? yo no sé antiguamente yo no sé cuántos tuvieron cámaras de fotos antiguas ¿no? estoy hablando no las de ahora la de ahora usted la apreta así y se regula todo rápido pero antiguamente yo me acuerdo mi suegro era un fanático en ese sentido de sacar fotos a todos lados y tenía una cámara que tenía un ¿cómo se dice estaba aquí? un zoom muy grande entonces pasaba un montón de tiempo tratando de enfocar y enfocar hasta que lo tenía entonces disparaba la foto lo malo es que de toda esa foto usted no veía como hoy por lo menos la vez si salió bien o si salió mal ¿no? pero el enfoque determina mucho de cómo usted va a lograr ver algo si lo va a ver nublado si lo va a ver nítido entonces ahora cuando estamos hablando de enfoque estamos hablando de atención a algo específico este es enfoque o sea y yo quiero diferenciar aquí ¿por qué? porque este va a ser mi concepto de lo que voy a hablar en estos minutos que una familia enfocada en lo eterno son familias que han aprendido atención con esto a mirar lo correcto diga conmigo mirar lo correcto hay una diferencia y yo quiero que entendamos esta palabra entre ver y mirar yo estoy hablando que familias enfocadas en lo eterno son familias que han aprendido no a ver sino a mirar y le voy a explicar esto por unos minutos cuando hablamos de ver hablamos de una capacidad en percibir imágenes con tus ojos físicos eso es ver o sea usted me está viendo pero miren esto que interesante nuestra visión tiene muy una periferia una amplitud mayor que cuando yo estoy mirando a alguien automáticamente estoy mirando al apóstol lo miro a él pero hay mucho estoy mirando la cámara estoy mirando el teléfono estoy mirando el sonido porque es algo que se amplía tu ver ahora el ver es algo natural normal usted va al cine usted ve una película usted va al supermercado no solamente ve la cajera sino que ve todo el material que quiere comprar o sea usted ve siempre estamos es algo es malo eso no gracias a Dios que tenemos la vista para ver ahora cuando hablamos de ver el ver nos hace ver valga la redundancia lo que es temporal usted 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 me ve ahora bueno dentro de 100 años no sé si me va a ver ¿me entiende? usted ve una silla hoy dentro de X tiempo no sé si la va a ver ¿me doy a entender o no? o sea ya de momento se entiende lo que dice cuando hablamos de ver hablamos de algo es lo mismo cuando hablamos la diferencia entre oír y escuchar el ver es algo no es algo del ambiente natural pero cuando hablamos de mirar tiene una relación directa con las cosas eternas y voy a definir esto y lo apunté porque quiero que lo escuche pero ver es la capacidad de percibir imágenes con los ojos sin necesariamente prestar mucha atención o concentración en eso ejemplo usted mira una película ¿cuántos miraron una película? pero usted mira la película usted se toma unos mates usted toma un café va al baño viene no sé si le ha pasado ¿no? usted mira el conducir usted se sube al coche y ya tenemos el piloto automático los que conducen sí conducir se dice acá los que conducen se montan miran y van en automático están perdón están viendo pero es algo de inercia ahora cuando hablamos de mirar y esto es lo que yo quiero estar enfocado en estos minutos mirar implica dirigir la atención de manera intencional hacia algo específico y esto implica concentración o observación detallada a esto le llamamos enfoque enfoque o sea que cuando estoy viendo algo no significa que estoy enfocado en algo y ahora voy a poner ejemplo ¿cuál es el ejemplo? no sé si alguna vez a mí personalmente no es algo que me llame la atención pero es uno de los ejemplos que quiero darle cuando hablamos de un cuadro por ejemplo si vemos este cuadro del mapa del mundo ¿cuántas veces usted lo vio? yo es la primera vez que lo veo pero mi pregunta es la siguiente ¿cuántas veces usted se acercó y contempló el mapa y comenzó a mirar donde estaba claro después le tuvieron que poner banderas cuando usted comienza a ver las banderas usted comienza a identificar los colores usted o sea lo que te quiero hacer entender yo puedo pasar mirar esto e irme o ver esto e irme pero cuando hablamos de mirar hablo de estar enfocado paso tiempo invierto tiempo y ahí se ven algunas cosas que antes no veía cuando hablamos acerca de familias enfocadas en lo eterno es que tu enfoque número uno sea él que no pase ni un día de tu vida en que tu vida no esté mirándolo a él los que miraron a él no fueron avergonzados o sea escuche por favor iglesia yo quiero tomar estos minutos porque es importante que entendamos que nuestro enfoque nuestra dedicación de tiempo y concentraciones para observar detenidamente las codas eternas lo que perduran el tiempo no en algo temporal porque déjeme decir algo hay gente que está mirando lo temporal que estoy diciendo está enfocado todos nosotros siempre estamos enfocados en algo el tema es en donde está enfocado en donde nosotros estamos enfocados yo quiero llevarlo a algo que para mí es muy importante entenderlo porque creo que es importante no solamente lo que estoy viendo sino desde qué lugar yo estoy viendo y vamos a ponerle el ejemplo que estamos hablando de familia o sea cómo tú estás viendo o cómo tú estás mirando mucha gente mira a su familia como que no hay solución ¿qué me está diciendo? estás enfocado en lo temporal pero de repente la misma familia tiene casi las mismas situaciones y tú la escuchas hablar desde otras perspectivas desde otra orientación desde otro lenguaje porque aunque podemos hablar el mismo idioma pero el lenguaje cambia es un lenguaje cargado como decía mi esposa cargado de fe de confianza de seguridad en que Dios lo que él ha dicho sobre mi casa va a pasar en el nombre suyo lo que Dios te ha hecho por años tú dices pastor yo no sé si va a cambiar o no va a cambiar bueno el punto de vista es cómo estamos mirando si estamos mirando nuestro esposo nuestra esposa nuestros hijos desde lo eterno o de lo temporal por eso familias que están enfocadas en lo eterno es porque ponen su mirada en el autor y consumador de nuestra fe es lo que no dejan de mirarlo a él es que aunque todo pase como un tsunami tú sigues manteniendo tus ojos en el autor y consumador Señor tú lo has dicho yo lo creo y me mantengo mirando ahí me mantengo mirando lo que tú me has dicho me mantengo mirando lo que estoy escuchando a través de tu voz no me muevo de ahí entonces cuando hablamos de esto ¿por qué le digo afirmo esto? porque desde donde estoy mirando mi familia va a determinar la realidad que viviremos como familia ¿no escuchó gente que dice mi familia es un desastre? ¿escuchó alguna de esto? yo escuché muchas veces hace un tiempo atrás hace nada hace tres semanas atrás me vino una persona y me dijo pastor yo no sé más que hacer con mi esposa y yo le dije y yo tampoco es como que si nosotros sí sabemos qué hacer ¿no? o sea me entiende ¿no? y me dice no sé qué hacer cada vez está más peor cada vez y todos todos esos minutos que tuve con ella lo que le escuché hablar es lo que miró de lo temporal y yo le dije bien ¿qué es lo que quieres ver con respecto o mirar y observar detenidamente con tu esposo? y bueno yo la verdad que quiero esto quiero esto todo el mundo quiere pero no todo el mundo se enfoca no en lo que quiere asuntos personales no sé si me estoy a entender en lo que Dios anheló desde la eternidad porque cuando Dios te unió déjeme decirte algo cuando Dios te unió a tu esposo o a tu esposa escuche Dios no pensó en cierto tiempo que cada uno por su lado no Dios pensó que tu esposo y tu esposa fue lo mejor que Dios escogió como diría mi esposa no solamente del planeta tierra y si hay vida por allá más arriba también Dios eligió lo mejor o sea lo mejor que Dios tuvo está al lado tuyo Dios no pone nunca lo peor pone lo mejor pero para qué para un propósito fundamental y es que Él sea glorificado y su propósito se lleve a cabo en esta tierra por medio de ti por medio de tu esposo tu esposa pero por medio del círculo de familia Dios anhela familia que puedan cumplir el propósito esto es para cierta élite esto no usted porque usted es apóstol saques eso de la cabeza esto cuando Dios está mirando a usted y Dios me está mirando a mí junto con mi esposa con mi familia sabe lo que mira mira exactamente lo mismo somos hijos yo sé que usted lo sabe esto pero necesitamos recuperar este entendimiento de mirar detenidamente lo que Dios nos está diciendo con respecto a nuestra casa con respecto a nuestra familia ahora estamos en la introducción ahora pero vamos a ver aquí cuál es uno de los mayores problemas que existen y que he visto en la familia y es el mayor enemigo para que no estemos enfocado en lo eterno son las distracciones de lo temporal o sea que pongamos nuestra mirada en las cosas temporales y esto nos desenfoca y nos impide avanzar crecer madurar como familias que deberían cumplir el propósito eterno del Señor perdemos de vista el sentido del porqué y para qué Dios nos dio una familia entonces las distracciones de la vida pueden ser distraídos por cosas externas hacen que nosotros perdamos el rumbo de lo que Dios ha querido y ha pensado construir a través de nuestras casas y necesitamos entender que las distracciones nos van a robar por lo menos cuatro cosas y es pérdida de tiempo pérdida de fuerza la pérdida de tiempo ¿en qué? en que miramos más lo natural y perdemos de vista lo eterno lo que perdura en el tiempo pérdida de fuerza ¿sabe que papá y mamá sin fuerza producen hijos sin fuerza y cuando hablo de fuerza no me refiero a fuerza solamente física hablo de fuerzas a nivel integral porque son papá y una mamá fuerte en el Señor va a producir hijos confiados en el Señor las distracciones nos llevan a no tener la como dije antes la prioridad correcta nos hace mirar otras cosas como prioridades y número cuatro nos quita de poder oír la voz de Dios con claridad una persona distraída no puede oír a Dios ¿sabes para qué son los tiempos y me voy a meter un ratito acá los tiempos de casa que tú te juntas yo no sé si tú has tomado el tiempo para tomar y juntar a tu familia ya sea alrededor de un sofá ya sea alrededor de una mesa no sé ya sea en un cuarto con la cama con los niños pequeños que estén todos en la misma cama ¿no? pero buscar ambientes donde se respire salud ¿y cómo respiro salud cuando estoy haciendo que nada de lo temporal nos distraiga? ¿sabes lo hermoso que es ver cuando tus hijos yo veo a tus hijos que están escuchando la palabra y dicen son niños pequeños no entienden nada déjeme decirte algo están expuestos a lugares no temporales están expuestos a lugares que van a trascender porque es algo eterno que bueno es cuando tú te unes con tu familia en tu casa y comienzas a decir señores aquí lo que va a precedir todo es las cosas eternas cuando tú haces que que él sea el centro de la totalidad de tu casa de tu familia que él sea la base y el fundamento de tu vida o sea que nada de lo temporal pueda distraerte porque la distracción te saca de lo eterno y sabe lo más lo más penoso por así llamarlo es que toda la distracción te lleva a tres tres cosas que son desastres que es desánimo desilusión y decepción las 3D y no es algo de un 3D las 3D desánimo desilusión decepción por eso muchas familias están decepcionadas están desanimadas están desilusionadas no tienen no tienen y por aquí bueno vamos vamos como dicen poner la canción hasta que todo resiste y un día dejamos resistir y ya está ¿no? no la idea ¿cuál es? la idea que Dios quiere llevarnos es ¿dónde estaremos enfocados? y voy a hablar ahora no solamente en carácter presente Dios nos está llevando a que familia estemos enfocada no estos días que hablamos de familia no necesitamos entender que el enfoque ¿dónde vamos a estar enfocados nuestros próximos 5 años? nuestros próximos 10 años nuestros próximos 15 años nuestros próximos 50 años ¿dónde va a estar nuestro enfoque? ¿vamos a permitir que lo temporal nos esté manejando o vamos a establecer nuestra casa partiendo de papá y mamá como la base del fundamento de decir señores aquí vamos a pararnos y no nos vamos a mover vamos a estar estableciendo nuestra casa sobre lo eterno vamos a mirar al autor voy a mirar al que gobierna nuestra casa y este es Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador pero que tenemos que hacer tenemos que tomar decisiones firmes no basada en lo temporal sino en lo que Dios dice que bueno es saber que cuando tu comida es a mirar a tus hijos que bueno es saber que cuando tu miras a tu esposo o a tu esposa logras ver lo eterno que cargan tu esposo o tu esposo de tus hijos que es la vida del Señor que bueno es saber que cuando tu vida está fundamentada en lo eterno tu mirada y tu enfoque deja de mirar tanto lo temporal sabes el apóstol Pablo tengo que terminar casi pero el apóstol Pablo en sus cartas en muchas ocasiones el hace un énfasis profundo en donde debemos estar mirando constantemente se acuerda lo que dice la escritura en segunda de corintios el capítulo 4 el versículo 17 y 18 quiero que lo veamos y después continuamos pero quiero que vea esto como algo base segunda de corintios capítulo 4 versículos 17 y 18 mire el apóstol Pablo el apóstol Pablo es una referencia del el estar enfocado en las cosas eternas porque dígame si si Pablo no pasó por donde pasó que es lo que lo mantuvo en pie el apóstol Pablo lo que lo mantuvo en pie al apóstol Pablo lo que él transmitió para las familias para las personas que mantuvo en pie a personas que le acompañaron a familias que estaban acompañándole en el propósito eterno Priscila y Aquilas son personas que acompañaron como familia en el propósito eterno pero miren que interesante que está el otro matrimonio que es Ananía y Zafira es otro matrimonio que también conocían quién eran los apóstoles pero uno terminó en un lugar y otro terminó en otro lugar y cuál fue la diferencia entre uno y el otro que uno estaba basado en lo temporal y otro estaba basado en dónde en lo eterno entonces viene el apóstol Pablo son dos referencias que le pido que lo puedan estudiar porque es muy interesante esto pero dice porque esta leve es tremenda el apóstol Pablo es tremenda esta leve tribulación momentánea usted no sabe lo que me pasa usted no sabe lo que me pasa porque yo no sé lo que está pasando a mí me pasa lo peor siempre y cuando me viene una me viene una dos tres cuatro ¿cuál es? sentémonos con el apóstol Pablo Cachito sentémonos un poquito y no es por comparar quiénes más porque no está queriendo hablarnos esto está diciendo lo que estoy mirando señores ¿dónde está mi enfoque? y esto yo quiero llamarlos y quiero cerrar con esta escritura pero es importante que podamos meditar dice Pablo dice esta leve tribulación momentánea produce nadie diría que algo tribulación pueda producir algo ¿cuándo una tribulación produce algo? cuando estamos enfocados en lo eterno y no en lo temporal pero quiero que sigamos por favor dice produce nosotros una cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? de gloria déjeme definir esta palabra peso de gloria peso de gloria tiene que ver con la manifestación visible del poder de Dios en acción en un ambiente de hogar de familia de matrimonio el poder de Dios es una manifestación visible del poder de lo que Dios quiere hacer en tu casa pero sigamos por favor esta leve tribulación momentánea produce Dios está produciendo cosas ahora mismo en tu casa aquí viene el 18 ¿qué dice el 18? mirando las cosas que se ven ¿qué dice? no mirando no mirando es una buena una buena una buena declaración no solamente de un versículo bíblico sino que algo tiene que ser encarnado en ti no mirando las cosas que se ven si es por las cosas que se ven entonces después Pablo más adelante no hace una lista cárcel azote otra vez apedreado bajado es más lo apedrearon tanto que lo liquidaron o sea tú dices ¿qué pasó Pablo acá y dice la clave no mirando o sea hay gente que mira lo que no debe mirar antiguamente no sé si que se usaba hace muchos años bueno hace muchos años yo soy joven yo sé que aparece una persona de 40 años pero aunque pero cuando yo era niño había una canción no sé la cantaban aquí y esta canción decía cuidadito cuidadito lo que miras para los que son jóvenes no saben estas cosas pero no mires no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven ¿qué es lo que no se ve? lo eterno miren miren esto por favor quiero que vean no mirando no te enfoques porque mirada tiene que ver con enfoque no te enfoques en lo temporal esto no significa que no seas responsable pero que no que tu enfoque no sea lo temporal que tu enfoque como familia sean las cosas eternas y dice no mirando las cosas que se ven sino las que no se ven ¿por qué? pues las cosas yo sé que esta escritura usted la sabe usted la ha escuchado pero haga como si fuera la primera vez que usted lo escucha por favor porque esto va a venir mayor luz sobre tu casa sobre tu hogar porque mañana mañana es domingo pero el lunes viene y el lunes va a enfrentarte situaciones que a lo mejor son incómodas a lo mejor no gustan tanto pero es ahí donde viene el Espíritu Santo como decía mi esposa la palabra y el Espíritu el Espíritu y la palabra y el Espíritu nos va a recordar esta palabra amados como familia levantemos nuestro estándar en nuestra casa y comencemos a mirar de una vez por todas lo que perdura en el tiempo y lo que perdura en el tiempo y lo que tiene trascendencia generacional es que nuestros ojos estén mirando constantemente las cosas del cielo no mirando lo que se ve sino lo que se ve no se ve pues las cosas que se ven son temporales hay otra versión que esta palabra temporal significa está a punto de desaparecer pero lo que no se ve voy a ser muy práctico ¿qué es lo que no se ve? o sea no se ve cuando tú reúnes a tu casa y dices vamos a orar ¿qué se ve? no se ve nada lo único que se ve es que estamos reunidos alrededor de un lugar y ahí empezamos a orar pero no se ve no se ve cuando usted comienza a abrir las escrituras en casa y usted comienza a leer las escrituras no se ve nada externamente pero esas cosas que no se ven que son prácticas en un ambiente de hogar son las que perduran con el tiempo me deja darle un consejo a cada matrimonio a cada familia pero cada matrimonio concretamente saquen tiempo para orar juntos gracias por su amén saquen tiempo para orar juntos la gente dice no tengo tiempo debes tener tiempo para lo que es importante muchos matrimonios ¿sabe lo que hace el hombre? ora tú si ora tú somos uno entonces como somos uno sacamos los versículos donde lo queremos y lo colocamos pero que bueno me deja voy a abrir mi corazón un minuto aquí los mejores tiempos de disfrute como esposo como 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 padres son los tiempos que hemos hemos y seguimos haciéndolo son tiempos de oración en casa porque eso nos vuelve a reenfocar son tiempos donde abrimos las escrituras y comenzamos a compartir no se ve mucha cosa pero el hecho que usted no vea no significa que no haya movimiento usted usted ve hoy el efecto las luces pero usted no ve lo que produce el alumbramiento que es la corriente eléctrica usted ve el efecto de la corriente eléctrica ¿qué va a pasar con tu casa cuando estés enfocado en lo eterno? no solamente tu esposo va a ver va a ver el cambio tus hijos van a verlo la congregación lo va a ver el mundo lo va a ver porque no se trata de todo lo que tú estás construyendo biológicamente sino todo lo que tú estás construyendo incluido tu matrimonio tus hijos tu familia pero desde la vista y desde la mirada en las cosas externas quiero que se ponga de pie por favor más adelante por la tarde quiero continuar con esto porque quiero dejarles cosas de practicidad en tu casa yo junto con mi esposa normalmente tratamos de enseñar algo y de dejar que cuando usted vaya y termine estos días te deje trabajo para hacer alguien dijo necesito escuchar sí pero es más que escuchar solamente es poner en acción lo que estamos aprendiendo y no por nosotros sino por cada vez que tú vienes es permitir que el Espíritu Santo pueda ir mostrándote cuál es la dirección que tiene que llevar tu casa y a menos que tú no estés enfocado ¿qué es enfoque? concentración ser intencional hace muchos años nos miramos con mi esposa y dijimos no podemos hacer que cosas externas nos maren ¿sabes? como pastor muchas veces la gente no sabe pero hay cosas que como pastores nosotros trabajamos con familias con personas con situaciones y todo lo que pasa tratan de marearnos y de que comencemos a enfocarnos tanto en eso y dejemos y perdamos el enfoque en lo que tenemos que estar enfocados cuando yo comencé el ministerio cometí muchísimos no errores horrores a mí me ayudó a caminar y aprender que cuando he invertido tiempo en personas en familias y lo hicimos con gusto con placer pero en la carrera yo me daba me di cuenta que estaba invirtiendo más tiempo con la gente que estar enfocado en lo eterno que estar enfocado en Dios y no digo que no lo hacíamos ¿sabes cuando hizo el cambio en personas que estaban ministrando? cuando yo pasaba más tiempo en mirar lo eterno yo mirar más lo eterno Dios se va a encargar de hacer cosas en días lo que yo tardo 20 años tú dices tú me vienes a preguntar decir ¿cómo puedo cambiar? ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo hacer lo otro? yo te voy a decir no hay muchos caminos hay uno solo que tu mirada esté y no se salga de ahí que esté tu enfoque y muchas veces vamos a tener que ser como aquella cámara va a tardar pero el día que lo enfoque el día que lo logres ver el día que logres ver como el día que tú logres ver tu esposo como Dios lo ve el día que tú puedas lograr ver tu esposa como Dios el día que tú veas a tus hijos como Dios los ve es el día que tu familia comienza a dar un giro de 180 grados mira un giro completo para otra dirección pero tienes que verlo y como lo ves cuando nada de este temporal te distraiga yo quiero la siguiente enseñarle algo bien sencillo porque no quiero complicar pero quiero mostrarle algo que a nosotros personalmente nos ha ayudado mucho y es que tu mirada esté en lo correcto muchas veces nos ponemos a mirar tantas cosas que nos distraen nos hace perder fuerza nos hace perder dinero nos hacen perder tiempo nos hacen perder pero hoy quiero llevarlos a un lugar familias fundamentadas y enfocadas en lo eterno son familias que ven y se mantienen mirando al autor y consumador de nuestra fe no te muevas de ahí iglesia con tu mano en tu corazón por favor quiero terminar orando no te muevas Gracias por ver el video.